Nos acompaña Zulfi Santamaría, ella es viceministra de Trabajo y Desarrollo Laboral. Informe de cuatro años, cuatro años donde se han evitado huelgas. Yo creo que esta detesa fue una buena decisión, pero un desempleo que va en aumento, o por lo menos la percepción. Yo creo que no hay nada peor para una economía que la gente piensa con ese pesimismo. Zulfi, bienvenida como siempre aquí a Next Noticias. ¿Cómo estás, Fernando? Buenos días a todos nuestros televidentes. Para nosotros es un placer como siempre estar aquí. Como bien lo mencionaste, en el día de ayer el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral hizo la presentación de todos los logros y todo el trabajo que se ha realizado en estos últimos cuatro años. En efecto, hemos tenido un país de paz. Yo creo que la principal ganancia que ha aportado el Ministerio de Trabajo al país, a la República de Panamá y a todos los ciudadanos, es la paz social. Hemos tenido negociaciones de aproximadamente 59 pliegos de peticiones. Recordemos que los pliegos pueden ser por una convención o por violación. Los trabajadores lo meten los pliegos o ingresan los pliegos, las solicitudes de pliegos en virtud de esas dos realidades. Y solamente se han tenido dos huelgas fuertes. Dos huelgas, la primera fue de Industrias Lácteas y la segunda la de Capac-Zuntrac. Hay algún mecanismo, sobre la huelga de Capac-Zuntrac, ellos siempre que negocian, siempre hacen huelgas. La huelga dura tres días, pero esta vez duró cinco semanas. Bueno, la última huelga, que fue incluso en la administración pasada, demoró aproximadamente... 12 días, bueno. No, fueron llegando a los 30 días. Pero eso es algo normal, esa es su medida de presión y es importante recalcar que es una huelga que cumple todos los parámetros establecidos por la norma. ¿Hay alguna forma de evitar estas huelgas tan largas? Mira, claro. Es decir, llega un tiempo en el cual, bueno, si no se decide esto, hay una huelga de tanto y vete a mejorar. Claro, claro. Recordemos que nosotros nos basamos por normas. Nosotros nos basamos en lo que establece el Código de Trabajo y las normas laborales. ¿Y qué establece las normas al respecto? Establece que, primero, si se trata de servicios básicos, que se enumeran cuáles son los servicios básicos, aquellos, por supuesto, agua, luz, y algunos transportes. Servicios médicos, canal de Panamá. Servicios médicos, por supuesto. Pero también hay empresas privadas que brindan servicios básicos. Entonces, por obligación, o sea, se tiene que declarar el arbitraje o se puede declarar un arbitraje. Pero siempre está en manos, en la voluntad de los trabajadores solicitar un arbitraje. Ojo, del trabajador, no de la empresa. No del empresario. No de la empresa. Eso lo establece bien claro la norma. Nosotros, como Ministerio de Trabajo, y es importante recalcar, no somos parte en la negociación. Tenemos un rol mediador. Es decir, nosotros no decidimos, si no es servicio básico, fuera de eso, nosotros no decidimos. Si fuera por nosotros, todos, hubiéramos tenido cero huelgas. Hombre. Y eso no ha sido de gratis, Fernando, y es importante decirlo o compartirlo con la población. El tener, el haber tenido solamente dos huelgas a lo largo de cuatro años, ha significado largas horas de trabajo. Muchas veces, y en varias ocasiones, nos hemos quedado días seguidos, que solamente vamos a nuestras casas a bañarnos y a regresar, sin dormir, noches enteras, sin dormir. Recuerdo una negociación que duró 36 horas. Wow. ¿En cuál? Sí, que fue con Minera Panamá al principio del periodo. Y en muchas otras negociaciones, por ejemplo, la semana pasada cerramos Bimbo, se cerró a las cuatro y media de la mañana. Esta detesa, ¿cómo se logra desconvocar una huelga? Bueno, lo que pasa es que, como te dije, nuestro papel como Ministerio de Trabajo es un papel mediador. Sí, pero una empresa a la larga paraestatal que el gobierno era juez y parte, para decirlo de alguna forma. No, a ver, es importante aclarar. Es una empresa S.A., por tanto, se rige por las normas del Código de Trabajo. Es una empresa que sigue todos los lineamientos de una empresa privada, normal. Que el dueño de las acciones, sea el gobierno o el Estado panameño, es otra cosa. Pero es tanto como decir que el dueño de las acciones de tal empresa pertenece a tal familia o tal empresa pertenece a tal familia. Es que nosotros tenemos un problema con eso de gobierno y Estado, que creemos que es lo mismo. No es igual, no es igual. El gobierno de la República de Panamá, perdón, el Estado, el Estado, porque recuerda que los gobiernos son cambiantes, el Estado es el ente, la República de Panamá es el dueño de las acciones de TESA. Pero es el dueño de las acciones, pero la empresa se constituye por una S.A., o sea, una empresa normal como Tucumán. Y sigue las reglas de una empresa privada, por tanto, el Ministerio de Trabajo es competente. ¿Cómo se llega a los acuerdos? Mira, con muchas horas de trabajo, muchísimas horas conversando con las partes, tratando de buscar, porque lo que yo he visto a lo largo de cuatro años es que ambas partes normalmente tienen razón. Nunca he visto una huelga en donde una parte esté totalmente errada. Y generalmente son aspiraciones económicas. Siempre, bueno, hay aspiraciones económicas. Pero generalmente lo que provoca la huelga siempre son aspiraciones económicas. Hay condiciones de trabajo fuertes, hay condiciones de trabajo fuertes. Por ejemplo, te puedo decir que en el tema que tuvimos al principio, que fueron muchos temas de negociación, a veces hay desinformación de cómo se lleva a cabo la actividad sindical. Eso lo tuvimos, por ejemplo, con MiBus. Teníamos un sindicato bastante nuevo, desconocía muchas legislaciones laborales. Y que se ha criminalizado hasta cierto punto mediáticamente la sindicalización. Pero mira que la sindicalización es importante. En cualquier país desarrollado es importante la sindicalización. Pero la buena sindicalización, es decir, cuando nosotros hablamos del tema huelga, suena a una palabra fea, suena a una palabra que produce caos. Pero no, la huelga es el último recurso que tienen los trabajadores organizados para lograr alguna prebenda o algún logro laboral, valga la redundancia. Pero no es el único. Siempre hemos aportado o hemos dicho que la mejor opción es el diálogo. Y ha sido un ejemplo estos cuatro años en donde el diálogo ha imperado. Mira, pocas veces, o digamos, casi creo que fue una vez, hemos visto cierres de calles por temas laborales. ¿Por qué? Porque las pretensiones de los trabajadores normalmente están fundadas en necesidades reales. Pero las posiciones de las empresas también están fundadas en temas reales económicos. Un caso, Sophie, que ha sido muy comentado, fue muy publicitado. Esto fue el de los trabajadores del Hotel Beneto. Ajá. Eso, ayer por el lunes, perdón, volvieron a la calle. Recordemos el Hotel Beneto para poder entender el contexto y para poder emitirte una opinión y que las personas que nos están escuchando también puedan emitir una opinión. Se trata de un hotel que tuvo una mala administración. Correcto. Ya, pues las personas, los dueños de ese hotel tuvieron una mala administración. Dejaron de pagar muchos impuestos, dejaron de pagar muchos derechos de los trabajadores. Y, ¿por qué hacer la actividad de casinos? Claro, por el tema de casinos y por otros temas, se tiene que pagar una serie de impuestos al Estado, a la República de Panamá. Obviamente, el Ministerio de Economías y Finanzas, él interviene. Y pone, para evitar cerrar y dejar a las personas sin trabajo, lo que hace es que pone un administrador. Ya van varios administradores. Porque, al parecer, según la información que nosotros tenemos, pues tiene problemas económicos muy complejos. ¿Verdad? Bueno, ya la operación cesó. Ya, claro. Y cesa después de, por supuesto, varios meses tratando de rescatar esa actividad. Sin embargo, lo que nosotros estamos viendo como Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral es procurar que a los trabajadores se les paguen las prestaciones correspondientes. ¿Qué tan avanzado tal eso? Bueno, estamos conversando porque recordemos algo. Una empresa, ¿verdad?, responde con sus bienes presentes y futuros. Correcto. Pero si una empresa no tiene bienes, es muy difícil que responda. Y recordemos que una intervención no quiere decir que ha cambiado de dueño per se. ¿Me explico? Pero los dueños dicen que se fueron incluso del país. Entonces, tenemos, lastimosamente tenemos ese problema. No es muy seguido en la República de Panamá, como lo hemos visto en otros países, en donde los dueños hacen, digamos que deben enormes cantidades de salarios a los trabajadores y sencillamente se van. No es muy común, pero sí, no estamos exentos como país. Y es que ningún país puede evitar eso. Si bien existe en el Código de Trabajo un tema que es el fondo de cesantía. ¿Qué es el fondo de cesantía? Es el fondo que tiene cualquier empresa, tiene que depositar o tiene que mantener para en un caso de cierre, digamos, de ya para allá, poder responder a los trabajadores. Pero este fondo no obedece al 100%. Claro. No obedece al 100% porque tampoco se le puede exigir a una empresa, o sea, ten todos los pasivos al 100%, me explico, porque las empresas necesitan el dinero para poder ser más productivas y tener más inversiones. Sin embargo, en resumen, lo que sí te puedo decir con mucho orgullo, que no ha sido un tema fácil y no ha sido nada regalado, hemos mantenido la paz en la República de Panamá, en el tema laboral, hemos estado velantes de todos los derechos de los trabajadores, hemos reconocido más de 50 personerías de sindicatos a nivel de país, porque creemos en el sindicalismo responsable. Otra cosa, hablando de sindicalismo. Pero es importante todos esos logros y todos esos, digamos, esfuerzos y trabajos que han tenido resultados. Hablando de sindicalismo responsable, está el proyecto desde hace unos meses sobre la posibilidad de crear sindicatos dentro del gobierno. Los que están dicen que no, lo que quiere el gobierno es controlar un sindicato único por ministerio. Te explico, es un tema muy interesante y me alegro que me lo hayas preguntado, porque te puedo hablar como estudiosa del derecho del trabajo, incluso pertenezco a la Academia Panameña del Derecho del Trabajo, mucho antes de estar en el cargo. Y es un tema que estudiamos desde que estamos en la universidad, el sindicalismo, que suena feo, pero es un tema real y el sindicalismo es lo único que hace más o menos la balanza a la misma forma dentro de una empresa y los trabajadores. Porque normalmente la empresa siempre tiene más poder económico adquisitivo. Bueno, por eso es la discriminación positiva del código de trabajo y un montón de cosas. Ahora, lo que te quiero contar es que en la Constitución de la República de Panamá se establece el derecho al sindicalismo. No hace excepciones que para empresas privadas o para empresas públicas, o para instituciones públicas, no hace una diferencia. Dice, en Panamá se reconoce el sindicalismo. Perfecto. Y obviamente será regulado, etcétera, etcétera. De allí viene el código de trabajo, ¿verdad? Que ya lo, digamos que lo regula ya como una ley. Pero no existe una ley en la República de Panamá que como en el código de trabajo regule el sindicalismo en las empresas privadas, lo regule en el Estado. Mira, la Constitución, tenemos a la Constitución, tenemos el sindicalismo que regula las empresas privadas, pero no tenemos nada que regule las empresas públicas. Entonces, lo que se ha hecho es, en la práctica, se han organizado los funcionarios públicos, que también se les puede llamar trabajadores del sector público, y han hecho asociaciones. ¿Qué son las asociaciones? Tienen una naturaleza, si tú te pones a ver su estructura, su forma, objetivos y todo eso, tienen una naturaleza sindical. Ellos hacen negociaciones, ellos hacen paro, claro, muchísimos. Pero no están regulados. Ok. Existen, pero no están regulados. Pero tiene que existir una norma que también, que les dé vida, como deben ser, que se llamen como deben ser, no se utilicen otros nombres. Bueno, si se quieren llamar asociaciones, se pueden llamar asociaciones, pero que se reconozca constitucionalmente y legalmente que son sindicatos, que esa es su naturaleza per se. Ahora bien, volvamos a ese punto. Nosotros hicimos, en virtud de un llamado de la OIT y en virtud de la voluntad del gobierno de la República de Panamá, se hizo una comisión tripartita, y es importante decirlo, estaban trabajadores, empleadores y el sector público. Se hizo una subcomisión en donde estaban sindicatos de todos los puntos, incluso estuvo representantes de FENASEP, estuvo representantes de CONATO y estuvo representantes de CONUSI y estuvo personas del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. Se creó en consenso, y es importante hacer énfasis en esa palabra, en consenso, se creó este proyecto de ley. El proyecto de ley pasó por el Consejo de Gabinete, fue aprobado, se le hizo algunas modificaciones, nuevamente se llevó a la mesa de negociación, después se aprobó nuevamente, íntegro, se lleva a la Asamblea Nacional de Diputados, en consenso. Y es importante recalcarlo, porque fue un proyecto que nació del sector sindical junto al sector de gobierno. Y el sector de gobierno, lo que te puedo decir de ese proyecto, es que hace una regulación muy parecida a la que está en el Código de Trabajo. O sea, ahí no se han hecho grandes cambios ni modificaciones. ¿Cómo se debe? ¿Va a haber un vocero solamente con los senadores? ¿Cómo se va a negociar? Sí y no, te explico. Un sindicato de una institución puede tener un sindicato industrial o puede tener un sindicato, lo que se llama en el Código de Trabajo, sindicatos de empresas o sindicatos industriales. Acá serían sindicatos institucionales o sindicatos industriales. Industriales son los que, digamos, la industria de educación puede ver, tiene varias instituciones. 48 organizaciones sindicales en educación. Claro, pero pueden manejar, o digamos que trabajadores de la salud, pueden manejar una o dos instituciones, porque es la naturaleza del trabajador o del trabajo que se realiza y no la institución per se. Entonces, este sindicato debe meter un pliego de peticiones. Un pliego de peticiones que diga taxativamente cuáles son sus aspiraciones. Mejoras salariales, mejoras en condiciones laborales, etc. Antes de llegar a eso, Zulfi, yo quiero hacer un paréntesis. Porque gente que se ha quejado de este proyecto de ley dice con esto reconocerán a un solo vocero en una negociación. Es que te estoy explicando. Permíteme explicar. Entonces, cuando se ingresa el pliego de peticiones, lo puede hacer cualquier persona o cualquier organización, cualquier sindicato que esté debidamente constituido. Entonces, se presenta, ¿verdad? Cuando se presenta, puede otro sindicato incluso también presentar otro pliego de peticiones. O puede haber varios pliegos de peticiones a la vez. Pero, ¿cuál se va a negociar? Se va a negociar aquel pliego de peticiones que tenga más adherentes. Porque representaría, sería el que mejor representaría a la clase trabajadora de esa institución, ¿verdad? Entonces, cuando se hace lo que se llama concurrencia, si llega una concurrencia, entonces se hace un conteo y se verifica quién tiene más adherentes. El que tiene más adherentes, puede haber cinco pliegos de peticiones, pero el que tiene más adherentes es el sindicato que va a representar a todos los trabajadores. Estén o no estén en ese sindicato. A todos los trabajadores. Bueno, un poco lo que pasa con Suntra. Correcto. Y con todos los sindicatos. Con todos los sindicatos. No, Suntra es la industria de la construcción que representa 40 y pico, 50%. El Suntra es un sindicato industrial. Pero, recordemos que ahí se va a hacer énfasis en las personas que estén en la institución con la que se está negociando. Claro. Entonces, cuando se presenta eso y se dice, bueno, tal sindicato es el que tiene la mayor representatividad de trabajadores, con ese se va a sentar a negociar. Existen términos, ¿verdad?, establecidos en el nuevo proyecto o en el proyecto en donde se dice, bueno, tienes tanto tiempo para negociar, puedes dar una prórroga, puedes dar otra segunda prórroga que la dan los trabajadores. Después de eso, si no se llega a un acuerdo, se hace una declaratoria de huelga. Si tienes 20 días desde que haces la declaratoria de huelga hasta que se presenta la huelga per se, desde que se acaba la última prórroga. Después de eso, entonces, si se llega a un acuerdo, no hay huelga. Si no se llega a un acuerdo, entonces se va a un conteo en donde se hace como una votación en el centro de trabajo y los trabajadores de la institución son los que van a decidir si quieren ellos o no quieren huelga. No es una decisión del síndico, sino de los trabajadores, porque al final son ellos los que van a salir afectados. Si es una huelga, si es una huelga, por supuesto, eso sería siguiendo todos los parámetros de la norma. Entonces, esto traería como consecuencia que si los trabajadores aceptan o dicen sí, queremos huelga, se hace una huelga. Y si los trabajadores dicen no, no queremos huelga, no se hace una huelga. Pero allí la voz o la decisión no la tendría dos o tres personas que pertenecen a la directiva del sindicato. La tendrían los trabajadores que son realmente los afectados. ¿En qué estatus está esta ley? Estuvo en el segundo debate, lo bajaron para primer debate por algunas modificaciones. Lo importante, Fernando, a recalcar es lo siguiente. Es importante regular el tema, porque no regularse no quiere decir que no exista. Sí existe, hace muchísimo tiempo. Lo que pasa es que como no hay reglas, entonces se hace, digamos, de una manera un poco a lo que me salga, a la fuerza. Voy a hacer esto, quiero esto. Sí, sí, pero tú hiciste una solicitud hace dos años. Sí, pero ahora quiero más. Entonces, eso también se regula, porque un pliego, normalmente, un pliego de peticiones, o digamos una convención colectiva, tiene periodos en donde en ese interín, si se han cumplido las leyes y la convención colectiva, no cabe otro pliego de peticiones. Si hay violaciones por parte de la empresa o de la institución, entonces ahí sí cabe un pliego, pero ya de violaciones específicas o taxativas. Y nos evitaríamos muchísimos, digamos, dolores de cabeza de decir, pero ¿y ahora qué quieres? Te hago una huelga porque tengo un argumento, pero resulta que al final, en el fondo, lo que yo quiero es otra cosa. Pero no lo puedo decir públicamente, pero una mesa de petit comité, si te lo digo, qué es lo que quiero yo como trabajador y tú como encargado de la institución. Entonces, esto es algo, una deuda que tiene la República de Panamá hace muchísimo tiempo. ¿Hay posibilidades de que pase? No sabría decir eso, está en manos de los diputados de la Asamblea Nacional. Ahí nosotros no tenemos injerencia, pero nosotros como ejecutivos sí cumplimos, y es un tema que está regulado en casi todos los países. O sea, Panamá no es nuevo, Panamá es uno de los pocos países que no tiene este tema regulado. Pero lo repito, es importante que se entienda. No por no estar regulado no quiere decir que no existe. Lo que pasa es que como no tienen reglas, no hay unas reglas concretas establecidas en derecho, establecidas en la ley, entonces quienes lo hacen de una manera, digamos, un poco personalísima o un poco a lo que yo considero o a las fuerzas, ponen sus propias reglas. Y yo creo que como República y como gobierno y como Estado, nosotros tenemos que regular tarde o temprano este tema, porque hay que poner las reglas de juego, hay que saber a qué se pueda tener y a qué no se pueda tener. Por último, ¿se mantiene entonces la Alianza Panaministas-Partido Popular? ¿Qué hora es? No son las ocho. ¿No son las ocho? Bueno, perfecto. Nosotros en el directorio del Partido Popular tomamos la decisión, o los miembros del directorio tomaron la decisión de no hacer primarias y conversar con las fuerzas políticas del país. Y en eso se está haciendo, se está conversando con todas las fuerzas políticas del país. Nosotros como partido, somos un partido que busca lo mejor para el país. No somos un partido grande, nunca lo hemos sido, y somos un partido de cuadros. ¿Qué quiere decir eso? Somos pocas personas, normalmente profesionales, la mayoría de ellos profesionales, con experiencia tanto en la parte privada como en la parte pública, y lo que busca es contribuir a una alianza que obtenga los mejores beneficios para la nación, a ese panameño que no tiene oportunidades. El partido demócrata, otro hora demócrata cristiano, hoy Partido Popular, es un partido de esencia social cristiana, que pone al ser humano como centro de todo. El ser humano tiene que garantizarse algunos derechos, solamente por el hecho de ser ser humano. Oportunidades de educación, oportunidades de salud o acceso a la salud, y oportunidades para que las personas se desarrollen. Por supuesto que las personas a lo largo de su vida van a tomar decisiones, y las decisiones son las que van a, por supuesto, a marcar cómo va a quedar, si va a quedar bien, si no va a quedar bien, si quieres estudiar, si no quieres estudiar. Pero no hay nada peor que el querer estudiar o querer tener acceso y no poder hacerlo. Entonces, esos son los principios de nosotros como partido, somos un partido ideológico, nos formamos, el partido, para aclarar muchas dudas, el Partido Popular tiene en sus estatutos que para poder ser delegado tienes que haber pasado seminarios de nuestra ideología política y otros seminarios de otros temas políticos. Somos un grupo de personas que estudia la política, que trata de seguir su ideología, y se trata de mantener o de vivir en su vida pública y hacer el trabajo en la vida pública siguiendo los lineamientos de la ideología social. Así que hasta noviembre ustedes tomarán la decisión en el Congreso. Correcto, en noviembre pues vamos a hacer el Congreso y ya tomaremos la decisión de a quien persona postulamos para el cargo de Presidente de la República. Así es, Zulfi Santamaría, Viceministra de Trabajo y Desarrollo Laboral. ¡Gracias!